Ayúdame a salir de aquí, ya no sé qué me pasa Tengo resaca de ti y no quiero que se vaya Que te quedes aquí a dormir, quiero que seas mi casa Ayúdame a salir de aquí, con los ojos abiertos Quiero quedarme a vivir, entre tu ropa de invierno Sé que tú eres la solución, para mi tanto por ciento Cada noche se hace larga, si no estás La luna se ha cansado de esperar, para ver cómo alzo el vuelo Quédate, para ver cómo termina esto Quédate, y aguántame la mirada Quédate, para ver cómo se acaba el cuento Y llévame a tu espacio sideral Compañera de putadas, de rutinas De verdades, de mentiras Sobredosis, que me mata, de amorfina Mi porrito de alegría Cada noche se hace larga, si no estás La luna se ha cansado de esperar, para ver cómo alzo el vuelo Quédate, para ver cómo termina esto Quédate, y aguántame la mirada Quédate, y aguántame la mirada Quédate, para ver cómo se acaba el cuento Y llévame a tu espacio sideral Quédate, para ver cómo termina esto Quédate, y aguántame la mirada 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 Compartiendo tu calor con el mío, ¿qué va a ser de mí? Necesito una pausa, mi cuerpo, un respiro, una boca, nada de aire, un halo que me calme. Que esto es un sinsentido, no encuentro explicación, nada, nada de esto tiene sentido. Pero me quedo contigo. Solo con mirarte ya sé lo que soy, con mirarte ya sé a dónde voy. Solo con mirarte ya sé lo que quiero, y si no estás a mi lado me muero. Solo con mirarte ya sé lo que soy, con mirarte ya sé a dónde voy. Solo con mirarte ya sé lo que quiero, y si te vas de mi lado me muero. Qué difícil puede ser sobrevivir Si un día me despierto y ya no estás aquí No quiero que lo nuestro se acabe Que no haya nada que nos separe No encuentro explicación Nada, nada de esto tiene sentido Pero me quedo contigo Solo con mirarte ya sé lo que soy Y con mirarte ya sé a dónde voy Solo con mirarte ya sé lo que quiero Y si no estás a mi lado me muero Solo con mirarte ya sé lo que soy Con mirarte ya sé a dónde voy Solo con mirarte ya sé lo que quiero Y si te vas de mi lado me muero Te muero Te muero Tú mi 24-7 Tú mi 24-7 Solo con mirarte ya sé lo que soy Y con mirarte ya sé a dónde voy Solo con mirarte ya sé lo que quiero Y si te vas de mi lado me muero Solo con mirarte ya sé lo que quiero Solo con mirarte ya sé lo que quiero Aquellas balas hicieron daño y no supimos evitarlo Voy a la deriva y no encuentro tus manos, ando solo y maullado Fuimos dos suicidas, corriendo calla abajo La historia más bonita, que jamás habré contado Por si te vas, llevo tu nombre tatuado Nos perderemos en Marte, haremos más ruido que un cañón Voy a salir a buscarte El universo será nuestro salón Si vienen a matarme, dejaré tu alma en mi colchón Buscando aquel recuerdo de nuestros bailes de salud